En el caso personal, si es una buena opción, apoyo esa postura. La directiva también está consciente de esto. Siempre hay que estar observando todos los pros y los contras que pueda tener. Sabemos que tenemos que saber cubrir esa posición y estamos conscientes. Pero también es una oportunidad que pueda tener el jugador. Y en ese aspecto deportivo nosotros lo apoyamos totalmente. Pero sabiendo y hemos platicado con él de cuáles son los pros y los contras que puedan tener. Que tienen que tener mucho cuidado en todo el manejo de lo que se está haciendo. Sí, desde el partido pasado creo que ustedes vieron que no participó precisamente por esa situación. Él a lo mejor puede estar distraído y por un lado cuidarlo también. Pero también él está atento a participar con el equipo, dada la circunstancia y la necesidad. Eso lo platiqué con él para que en caso dado que se requiera él está a disposición. Y es evidente que nosotros perderíamos un buen elemento. Pero las circunstancias del fútbol así son. Y el deseo y el crecimiento de él está en ese camino. Esta posibilidad hay que respaldarlo. No creo que haya un elemento que pueda suplir en estos instantes la ausencia de Montes. Tendríamos que ser muy cuidadosos en eso y no traer por traer jugadores.